De la misma manera que el santo Job es ejemplo de paciencia y fe inquebrantables, la voluntad divina se manifiesta de muchas y diferentes maneras, algunas veces inexplicable. La vida de Job está escrita en uno de los libros más antiguos de la Biblia. Era Job un hombre recto, bueno y honrado, que agradecía todos los días que el Señor lo hubiera colmado de bendiciones. Tenía una buena esposa que le había dado siete hijos y tres hijas, miles de cabezas de ganado y muchos trabajadores a su servicio. La gente ha llegado a confundir las pruebas que superó Job con un acto de injusticia. Se preguntan cómo siendo un hombre tan devoto, justo y honrado, tuvo que pasar por tantos sufrimientos para demostrar que su fe era inquebrantable. ¿Por qué Dios lo puso a prueba? No fue así. Quien estaba empeñado en demostrar que la fe y la devoción de Job tenían un límite, era el eterno enemigo, Satanás. En su infinita arrogancia lanzó un reto. Déjame quitarle todas las bendiciones que le diste, déjame hacerlo sufrir, y verás que no tarda en maldecirte. No fue un acto de injusticia, fue un acto de amor y de confianza. Dios sabía que Job jamás iba a renegar de su fe, sin importar a qué prueba fuera sometida. Tiene usted el don de la misericordia, don Joel. Siempre se aparece cuando más lo necesitamos. Que Dios le dé más para que nos siga socorriendo. Dios ha sido muy bueno conmigo. Lo menos que puedo hacer es compartir sus bendiciones. Pero venga, siéntese, siéntese a comer con todos nosotros. Mire, él es don Jesús. De cariño le decimos Chuchito, y lo puede encontrar usted aquí todas las tardes. Él viene a ayudarnos, ¿verdad? ¿Verdad, Chuchito? Mientras Dios nos dé fuerza para seguir, madre. Él está solo en el mundo. Sus hijos lo abandonaron. Nadie se preocupa por él, así es que nosotros somos su única familia. Y gracias a usted, ahora tiene un bocado que llevarse a la boca. No te olvides de nosotros. Porque él dijo, cualquier cosa que hagas por el más humilde de mis hijos, lo habrás hecho por mí. Nunca, nunca dudes de su amor. Porque aún abatido y sin esperanzas, el Señor te bendice, como bendijo al santo jojo. Chuchito dice que no hay nada como un buen caldo de pollo y una oración. El primero es el alimento del cuerpo, y el segundo, el alimento del alma. Estoy llegando a la oficina, pásenme la llamada. Se trata de mi familia, pásenme la llamada inmediatamente. Sí, sí, soy yo, lo escucho. ¿Qué pasó con mi esposa y mi hijo? Joel, lo siento muchísimo. El reporte de la policía dice que el auto cayó por el desfiladero. No hubo sobrevivientes. Lo hemos confirmado, tu mujer y tu hijo iban juntos, fallaron los frenos. Mi esposa, mi hijo. Toda mi familia, mi familia. Lo siento, lo siento, de verdad. ¿Por qué, Julián? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Yo siempre me he preocupado por ser un hombre decente, justo. Siempre me he preocupado por los semejantes. Le doy de comer al que tiene hambre. Le tiendo la mano al que necesita apoyo. ¡Soy un hombre bueno! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No ocurre que estas cosas, uno se pregunta si existe Dios. No. No, un padre no puede castigar a sus hijos. No. No. No, por Dios, no. No. Era un buen muchacho. Se esforzaba por ayudar a los demás. Así lo educó su madre. Y yo le di el ejemplo. Bondad, generosidad, amor al prójimo. Y su recompensa... ¿Eh? Es una tumba fría. Dios mío, te llevaste a las personas que más amaban en este mundo. Pero ¿quién soy yo para cuestionar tus decisiones? Si he de sufrir por ser bueno, que así sea. Y si me mandas este sufrimiento para probar mi fe, que así sea. Cumples en todo tu santísima voluntad. Licenciado Santibáñez, soy nuevamente yo. Perdone que lo moleste, pero tenemos problemas muy graves. Ojalá se pueda comunicar cuanto antes. Gracias. Joel, nos tenemos que reunir urgentemente. ¿Por qué diablos no contestas tus teléfonos? Señor, dales el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Buenas tardes, licenciado Santibáñez. Le estoy llamando de parte del abogado Mario Anguiano. ¿Le urge ponerse en contacto con usted? Ya deja de esconderte, infeliz. Sal a dar la cara. Nos estamos hundiendo por tu culpa. Tienes que asumir tu maldita... No, Joel. Joel, mira esto, por favor. No entiendo nada. No han parado de llamar. ¿Qué tan serio es? Mira esto, por favor. Es una mentira. Llamó el procurador y quería hablar contigo, pero le dije que te estabas tomando unos días por lo de tu familia. Comunícame con él, por favor. Se quería disculpar, Joel, que no puede hacer nada. El proceso ya está en marcha. ¿Cómo que no puede hacer nada? ¿De qué? ¿Cuál proceso? ¿De qué hablas? Señor Joel Santibáñez Amezcua, somos de la Policía Federal. Está usted detenido por lavado de dinero, evasión fiscal y fraude. ¿Pero cómo es posible? Tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que diga será usado en su contra. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? No puede ser. No puede ser. El Estado le proporcionará uno gratis. Los clientes nos están demandando. La minera está intervenida y no podemos mover un peso del banco. Nada. ¿Pero cómo pasó? Pues el Consejo de Administración está esperando a que tú se lo expliques. ¿Cómo se lo voy a explicar si no tengo la menor idea? Tú eres el ejército. Sí, sí, ya lo sé. Yo soy el frente, soy el dueño, el responsable de todo. ¿Qué pasó, Julián? ¿Cómo sucedió esto? No lo sé. Yo estoy igual que tú. Supongo que alguien nos está utilizando en nuestras espaldas para hacer un fraude, un lavado de dinero. No lo sé. Eso no me sirve. Necesito respuestas. Bueno, no te pongas... Necesito una justificación para poder salir de aquí y defenderme. Tranquilo, no te pongas nervioso. Los abogados están trabajando en eso. De momento consiguieron un amparo para que enfrentes todo el proceso de libertad. Yo me estoy encargando de todo. Joel, tranquilo. Dios mío, no me abandones. Ya lo hizo. Primero tu familia, después tu fortuna y ahora tu libertad. Si no te abandonó, está siendo muy injusto contigo. Tú mismo lo dijiste. Te veo al rato. Fíjame. Es en la desgracia cuando se pone a prueba la fe verdadera. Acuérdate siempre del santo Job. Aún abatido y sin esperanza, el Señor lo bendecía. Mira dónde nos vinimos a encontrar, don Joel. ¿En qué condiciones? Dios está dando la espalda. Nunca dudes de su amor. Porque si amas a Dios solamente por las bendiciones que te ha dado, no lo amas con verdadero amor. Don Jesús. Jesús. Espéreme. Jesús. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue un mensaje, sí. Tiene que ser un mensaje. Don Jesús está en la calle, sin familia, lo perdió todo. Menos lo más importante, la fe. Espero que no estés pensando que Don Chuchito nos va a sacar de esto, porque entonces sí estamos perdidos. ¿Me oyes? No, no va a ser Don Jesús. No, ¿entonces quién? ¡Dios! Tenemos que empezar por ver qué es lo que nos dejaron y qué es lo que podemos mover. ¿Traes tu computadora? Ya, ya. ¿No está intervenida? No, no, ya lo revisé todo. Lo que no embargaron los acreedores, lo incautó la policía. No te queda nada. Pero tenemos edificios, los terrenos, ¿o no? Bueno, entonces va a ser un poco más difícil. Joel, siempre fuiste un hombre muy inteligente, con muchísimos recursos, pero quiero que entiendas que no te queda nada. Lo perdiste todo. Estoy vivo, estoy sano. Todavía puedo hacer muchas cosas. Al parecer la cárcel te devolvió la fe, o te volvió loco. ¿Qué te preocupa, Julián? Nacimos desnudos, y desnudos nos vamos de este mundo. Todo lo demás es una bendición que se tiene que agradecer. Tú y yo hemos sido muy afortunados, y si en este momento todo termina, pues, bendito sea el que nos colmó de bendiciones. ¡Reacciona! Siéntate. Joel, Joel, ¿me preocupas? Entiendo que el golpe a tu familia ha sido un golpe fuerte, pero tienes que superarlo. Ya lo acepté. Estoy resignado. Ya, ya, basta del rollo mesiánico, por favor. Estás mal. Al contrario, ahora estoy entendiendo muchas cosas, y te aseguro que vamos a salir de esta. Lo único que hace falta es tenerte. Lo que hace falta son hechos concretos, acciones, la fe es el consuelo de los imbéciles. Es lo único que nos sostiene, la confianza de que Dios nunca nos va a abandonar. Eso lo podías decir antes. Cuando tenías todo, te quitó la familia, la fortuna, te lo quitó todo. No importa lo que hayas perdido. No importa. Si Dios quiere probar mi fe convirtiéndome en un animal sarnoso, que lo haga. ¿Qué tienes ahí? ¿Aquí? ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Julián? ¿Qué es? Dios mío, ¿qué es esto? ¿Otra prueba de fe de tu Dios? ¿Qué es esto, señor? No. 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 Se llama escabiosis, comúnmente conocida como sarna y es una infección sumamente contagiosa. No hay otra forma de tratarlo, no sé. No, solamente vaselina con azufre. El olor es bastante desagradable, pero es la única forma que tenemos para acabar con ese ácaro. ¿Don Joel ha convivido con algún enfermo? No. No, no. Bueno, estuvo en la cárcel. No sé si ahí pudo tener contacto. No, no, no. El ácaro aparece muchas semanas después. Este ácaro hace agujeros en la piel. Ahí deposita sus huevecillos y dos o tres días después estos nacen y empiezan a hacer nuevos túneles en la piel donde sueltan toxinas que hacen que el enfermo empiece a tener reacciones alérgicas. La comezón debe ser terrible, ¿no? Para volverse loco. Lo único que no nos explicamos es ¿por qué no está funcionando el tratamiento? Al contrario, la infección es mucho más agresiva. No lo entiendo. No entiendo por qué don Joel está así. Debe haber una explicación para que esté lleno de sarna de los pies a la cabeza. No quiero ser supersticioso, pero parece que a Dios le gusta burlarse de la gente buena como él. No, no, no. Dios no tiene nada que ver en esto. Lo que sí nos preocupa es que no está reaccionando y posiblemente tenga algún trastorno inmunológico. ¿Quiere decir que puede ser que tenga...? Sí, don Joel posiblemente tenga silla. Parece que quiere hablar. Dígame, don Joel, lo escucho. Si es por voluntad de Dios y así sea. Su esposa y sus amigos cercanos pensaron que las desventuras que padecía Job eran parte de un castigo divino. Pero Job se revelaba preguntando porque a mí de nada le valió clamar su rectitud, su temor a Dios y su generosidad. Fue echado de la ciudad. Triste y enfermo, cubierto de llegas, fue a vivir un basurero. Lo dieron por muerto. Sus amigos guardaron luto, pero solamente tres de ellos se acercaron para cuestionar su falta de fe. Job se defendió suplicando al señor que le dijera por qué lo estaba castigando de esa manera. Y uno de sus amigos le dio la respuesta. Dios no manda las penas y sufrimientos de esta vida para castigar a nadie. Es al contrario. Dios permite que existan para purificar al hombre y evitar que se pierda su alma. Te voy a contar una historia. Seguramente la conoces, pero es para que veas que a Dios le gusta burlarse de la gente como tú. Un día, perdido entre los ángeles, Satanás se presentó ante Dios. y Dios le preguntó que dónde había estado y Satanás le dijo que rondara la tierra a Dios. Y Dios le preguntó otra vez, ¿no has conocido a Job? El hombre más perfecto, recto, alejado del mal y con la fe más elevada. Y Satanás le dijo, eso no es fe, es temor. Job es bueno porque tiene miedo a que lo castigues. Y si no, alarga tu mano y toca todo lo que tiene. Ya verás si no blasfema contra ti. Job nunca blasfemó. A pesar de las desgracias que cayeron sobre él, siempre conservó la fe. Y Dios le dijo, aquí te entrego a Job. Aquí lo tienes. Haz con él lo que quieras. Lo que quieras. Pero por favor, no le quites la vida. Dios estaba entregando a Satanás al hombre más recto y justo y bueno. Para demostrar que solo hace falta esa fe para derrotar al mal. Para derrotar al mal. Si fue él el que autorizó a Satanás a dejar caer todas las desgracias sobre Job. El mismo Dios en el que tanto confiaba. El mismo Dios en el que tanto confías tú, Joel. Al final Job vio recompensada su fidelidad. Pero tú no eres Job. Voy a ver quién es. Quien sabe, a lo mejor es otra prueba para tu fe. Si es por su voluntad, que así sea. Ya no tienes casa, ni siquiera cama. Joel, ¿cuántas más pruebas necesitas para darte cuenta de que tu Dios te abandonó? ¿Por qué? ¿Por qué a mí, señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Ya puedo pasar? No, no, no. Está muy delicado. Dios mío. Después de todo lo que ha pasado. Pero Dios sabe por qué hacer las cosas. Con su permiso. Voy a pasar a ver. No, lo siento. El doctor dijo que nada de visitas. Lo siento. Don Joel ha sido nuestro benefactor, nuestro apoyo. Es la mano generosa que sostiene el comedor comunitario. No me puede pedir que vaya y me vaya sin reconfortarlo. Permiso. Es por su bien, madre. Cuando nos ocupamos del enfermo y del necesitado, estamos tocando el cuerpo sufriente de Cristo. Lo dijo la madre Teresa. No me pida que niegue mi vocación. Tiene un minuto. Es sobre el donativo del comedor comunitario. Es un momento. Hay muchos necesitados, pero sería muy egoísta de mi parte preocupar a don Joel con semejantes menesteres. Exactamente. Sería muy egoísta. Por eso le digo que para qué molestarlo. ¿Me acompaña? Ven conmigo. Con lo que le acabamos de suministrar, va a bajar la comezón. Ya había disminuido. Pensé que había pasado, pero regresó. No, desgraciadamente no podemos hacer nada. La serna no se puede curar. Lo que no podemos curar es el síndrome de inmunodeficiencia. Está terminando con todas sus defensas, don Joel. Por eso ninguno de los medicamentos funciona para quitar la infección. Mi amigo Julián tiene razón. Seguramente Dios ya me abandonó. No, no, no. No piense usted en esas cosas. Mientras hay vida, hay esperanza. Además, yo le prometo hacer todo lo que está en mis manos para ayudarle. Con permiso, don Joel. Sí, don Joel. ¿Por qué no me matas, señor? ¿Por qué no? Simplemente me matas y me quitas de sufrir. Y ahora, ¿qué harás con tanto sufrimiento? Le preguntaron a Job y él respondió, confiar en Dios. Ven. Todavía te falta un largo camino. Jesús. No, Jesús. 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 Ayúdame. Ayúdame. ¿Quién envió tanto sufrimiento al santo Job? ¿Quién quería doblegar su fe? Yo no soy un santo. He tratado de ser un buen hombre. Nada más. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Sí. MeLEAyúdame. Ayúdame. 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 Adelante, madre. Muchas gracias. ¿Y don Joel dónde está? No entiendo, está muy débil para ponerse de pie. ¡Don Joel! En el baño no está, madre. ¿Entonces dónde está? No sé, pero vamos a buscarlo. Sí, sí, vamos. ¿Por qué, Ami? Respondeme. ¿Por qué? Esco aquí, Ami. Ami, Ami. 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 Joel, ¿qué haces levantado? Deja que te llevo a tu cuarto. No, no, ya no quiero regresar. Me quiero morir. ¿Estás perdiendo la fe? Te lo dije. Tu Dios en el que tanto confiabas no existe. Es una mentira. Te queda muy poco tiempo de vida, Joel. Déjame ayudarte a vivirla de la mejor manera posible. Eso fue lo que hice todo el tiempo. Vivir de la mejor manera posible. Haciendo bien, ayudando a mis semejantes, amando a mi familia, agradeciendo todas las bendiciones que Dios me ha dado. Tú lo hiciste todo, Joel. Dios no te regaló nada. Toda mi vida he sido un hombre recto e intachable. Mira cómo estoy. Estoy sufriendo, pero no por ser malo. Estoy sufriendo por ser bueno. Dios me golpeó por ser bueno. Joel, confía en mí. Soy tu amigo. Ven conmigo. Ven. El que quiere que pierdas la fe no puede ser tu amigo. ¿Madre? ¿Ya apareció? Lo están buscando por todo el hospital. No entiendo cómo don Joel salió de su habitación sin que nadie se diera cuenta. Su amigo, el señor Julián, me dijo que era una infección, algo muy contagioso. Ay, empezó con un cuadro severo de sarna, pero con los estudios nos dimos cuenta que adquirió síndrome de inmunodeficiencia. Ay, Dios bendito. Por eso mismo es que es urgente encontrarlo, madre. Cualquier infección puede ser fatal para don Joel. Gracias, doctor. Dios padre, justo y bueno. No apartes tu mirada de tu hijo Joel. Igual que el santo Job, es un buen hombre, piadoso y recto, fiel a ti y a tus enseñanzas. Dale alivio a sus padecimientos, dale consuelo en sus tribulaciones, dale la esperanza de la recompensa al final de esta difícil prueba. Fueron muchas las tragedias que golpearon a Job. Sin embargo, jamás perdió la fe. Pero Job era un santo. Yo no soy más que un hombre que quiere entender, quiero saber si esta es una lección, ¿qué es lo que debo aprender? Quiere que respondas a una pregunta. ¿Seguirás confiando? ¿Seguirás amándolo con todo tu corazón, tu mente y tu alma? ¿Aun si estás sufriendo por razones que no entiendes? Don Jesús, don Jesús, no te vayas, no me dejes solo. ¿Joel? ¿Joel eres tú? ¿Eh? Tínora. Mi amor. Me dijeron que habías muerto. Mira cómo estás. Pobre de ti, ¿quién te ha hecho todo esto? No, muchachos. ¿Dónde están? ¿Están bien? Pobre de ti. Anda, ven. Ven conmigo. Tínora. Tínora. Gracias a Dios. Ven conmigo. ¿Todavía sigues teniendo fe en Dios? ¿Después de todo lo que te ha hecho? Dios. Tu Dios te seguirá golpeando. ¿Sigues amándolo? ¿Sigues creyendo en Él? Seguirás confiando y amándolo con todo tu corazón, alma y mente, mientras estás sufriendo. Si esa es su voluntad, que así sea. Te arrebató a tus hijos. Tu riqueza, tu casa. Te quitó la salud. El Señor me dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Maldice a Dios y muérete. ¿Quién eres? ¡Tú no eres ella! ¡Tú no eres ella! Afortunadamente no estaba en el anfiteatro. Me llamaron para darme información que tenía una persona con las características de don Joel, pero esta persona tiene dos o tres días de muerto. Lo encontraron en la iglesia, arrodillado, como si estuviera orando. Permítame. Es Chuchito. Nuestro Chuchito. Gracias. Con permiso, madre. Recibelo, Señor. Dale el descanso eterno. Luzca para él la luz perpetua. Dios es quien hace la herida y la venda, el que hiere y el que cura con su mano. Dichoso el hombre a quien corrige Dios. Yo soy un hombre bueno. Soy justo. Soy generoso. ¿Qué es lo que me tiene que corregir? Nada. Absolutamente nada, Joel. Lo que está haciendo Dios contigo es divertirse. Te quitó a tu mujer. Te quitó a tus hijos. Tu fortuna te cubrió de llagas. ¿Por qué? ¿Para qué? Para tener a alguien a quien culpar. ¿Quién inventó la enfermedad, Joel? ¿Satanás? No. ¿Quién inventó el dolor? El hambre de los niños, el llanto de las madres. ¿Quién? ¿Satanás? No. ¿Quién inventó la peste y los terremotos, sino él? Joel, tú sabes. El dios de bondad lo hiciste. ¿Por qué no lo maldices? ¿Cómo? Dilo. Solo dilo. Maldícelo. ¿Cómo puedo? Dilo. Hazlo. ¿Cómo puedo maldecir a mi creador? Señor, yo me creía justo y perfecto. Me sentía bendecido por el Señor. Ese era mi pecado y Dios me lo señaló. Ahora ya lo entendí, Julián. Acepté con gusto y agradecí sus bendiciones. Así también agradezco el castigo. Ahora estoy tranquilo, Julián. Aunque él me matara, no me dolería. No digas estupideces. ¡Ah! 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 Ya llegaste, Cohen. Ya estás en tu casa. Si esa es tu voluntad, que así sea. ¡Ah! 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 A ti te lo encargo, Chuchito. A ti te lo encargo, Chuchito. Pobre don Joel. Nadie sabe a dónde se fue. Simplemente desapareció. que Dios guíe sus pasos. Que Dios guíe sus pasos. Lo cuide y lo proteja. ¿Me regalarían un platito de caldo de pollo? ¿Y una oración? ¿Y una oración? ¡Viega en San Juan! ¡Don Joel! ¡Gracias al cielo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Siéntese, por favor! ¡Por favor! ¿Qué esperan? ¡Un caldo de pollo y en una agüita, por favor! Si aceptamos los bienes que nos manda el Señor, también debemos aceptar los males. Él me lo enseñó. Él estuvo conmigo todo el tiempo. ¿Quién? ¿Chuchito? Chuchito, sí. Pero eso es imposible, don Joel. Chuchito falleció el mismo día que usted cayó enfermo. Era él, madre. Era él. Era él, madre. No quedan rastros de la inmunodeficiencia, madre. Ni siquiera quedan registros de la sarna que tuvo. No podría ser de otra manera, doctor. Madre, estaba completamente desahuciado. Ningún médico le hubiera dado la menor esperanza. Y, sin embargo, se estaba recuperando. El momento más doloroso de su padecimiento era el momento más dichoso para su alma. No le entiendo, madre. Abra los ojos de su corazón. Lo que la razón no explica, lo puede explicar la fe. Don Joel es la prueba viviente de que Dios jamás abandona a sus hijos. Estoy de acuerdo que la recuperación fue sorprendente. Milagrosa. Abre los ojos de su corazón. Dios está con nosotros. Y usted ha sido testigo de uno de sus milagros. Es la misma. Es la misma. Vivo agradecido por el milagro que Dios me regaló. Como al santo Job me premió al final de todas mis tribulaciones. Ahora soy inmensamente rico. Con una fortuna que todos ambicionan, pero que nadie me puede arrebatar. Me dio como herencia la felicidad de servir a mis semejantes. De descubrir en cada niño abandonado la dicha inmensa de reencontrarme con el amor de mis hijos. Me ha dado el privilegio de ser útil, de ayudar al prójimo. Me ha dado la fortuna inmensa de vivir. Después de que Job comprendió que había cumplido con la voluntad de Dios, conservando íntegra su fe, Dios hizo que volviera a prosperar. Le devolvió lo que tenía antes. En sus últimos años de vida, Job recibió más bendiciones de Dios. Vivió muchos años más. Vio a sus hijos y a sus nietos hasta la cuarta generación. Luego de haber disfrutado de una larga vida, murió siendo ya muy anciano. Música 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 Música